El Ayuntamiento de Teciutlán realizará una inversión para la adquisición de pasto de origen japonés que, debido a su textura, evitará deslaves menores en algunas zonas de la ciudad. Así lo dio a conocer José Sánchez Núñez, secretario general del Ayuntamiento, quien mencionó que será en este mes cuando comiencen a hacer las pruebas correspondientes. En entrevista para este medio, añadió que, de acuerdo al proyecto que tienen en su poder, este pasto en particular tiene una raíz muy grande que logra cruzarse en la parte del subsuelo. Y esto permite prácticamente hacer como una cama, digo, no es de concreto, pero es como si fuera una cama de concreto en las laderas. Y entonces estamos analizando a ver si podemos empezar a, vamos a hacer lógicamente primero una prueba para ver cómo pega el pasto este aquí en Teciutlán. Y si nos funciona, vamos a tener un programa grande en muchas de las laderas de Teciutlán. ¿Con quién lo están trabajando, Pepe? ¿Perdón? ¿Con quién lo están trabajando este programa? Está una empresa de Puebla y gente de aquí de Teciutlán. ¿Esto de alguna manera evitaría el derrumbe? Trataría de mitigar de cierta forma la posibilidad de un deslave menor, no de un deslave mayor, de un deslave menor, pero porque sí tenemos varios lugares con pendientes fuertes. ¿Le daría estabilidad a los terrenos, entonces? Le va a dar un poquito de estabilidad o un mucho de estabilidad a la parte superior del suelo. ¿Se estima, no sé, la inversión? ¿Han platicado sobre números? Queremos primero, porque es algo que nos han dicho, que luego el pasto este hay zonas donde se da muy bien y hay zonas donde no quiere pegar bien. Y entonces lo primero es, perdón, yo creo que el próximo mes o este mes empezamos a trabajar en una ladera que vamos a arreglar o adecuar para poderla trabajar. Tentativamente, el pasto de origen japonés se sembraría en el circuito Bicentenario o el circuito Cipresas-Chignaulingo, donde continuamente se registran deslaves y en caso de que funcione lo comenzarán a colocar en otras zonas de la ciudad vulnerables a deslizamientos. En cuanto a la inversión expuso que aún no se tiene definida, debido a que dependerá de la cantidad que adquieran. Por otro lado, Sánchez Núñez expuso que se han percatado que en algunas laderas del municipio de Teciutlán la gente realiza actividades agrícolas, que según él, en lugar de beneficiar, podría provocar una eventualidad mayor, por lo que a través de la Dirección de Protección Civil se realiza un acercamiento con la gente para que esté consciente de la situación. Es más, en Teciutlán era algo de lo que platicaba con el director de Protección Civil Municipal y con gente de Protección Civil del Gobierno del Estado, donde nos estaban diciendo que hay muchas laderas en Teciutlán donde la gente está sembrando y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo. El tema de sembrar en laderas donde tienen una pendiente determinada, lo único que implica es que la tierra de la parte alta del terreno, donde salen las plantitas o lo que se esté sembrando, pues es una tierra frágil, es una tierra no compactada exactamente porque está debilitada y entonces eso en un momento dado podría ocasionar también algunos percances y entonces ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos empezando a platicar ya con la gente. En zonas de riesgo de nosotros aquí en Teciutlán, como la Colonia Juárez o como Ávila Camacho, sí tenemos un programa casi casi permanente de supervisión, donde la gente de Protección Civil ha platicado prácticamente con todos los vecinos, todos los vecinos saben qué hacer y eso nos ayuda en momentos como los dos huracanes que vivimos, donde a final de cuentas y se dice con gusto es, la gente sí ha entendido, sí sabe que lo primero que tenemos que cuidar es la integridad física de todos nosotros y entonces obedecen las indicaciones, ¿no? Dijo que por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano se va controlando el asentamiento en zonas de riesgo, sin embargo, consideró que más allá de las cuestiones normativas de cualquier ayuntamiento, la gente sabe perfectamente dónde no tiene que construir debido al peligro que podría representar para ellos más adelante, por lo que reiteró el llamado a no ser inversiones que después sean lamentadas. Con imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.